Me da bastante gusto venir a mi canal, abrir los analíticos del YouTube y encontrarme con cientos de comentarios, con miles de comentarios de la semana. Comúnmente trato de hacerlo a diario y estar revisando todos los comentarios y contestar todos los comentarios a diario. Pero hay ocasiones que se me dificulta por cuestiones laborales o personales y me tardo un día o dos en revisar los comentarios y los correos también, los correos que me mandan. Y hay ocasiones en las que me pongo a revisar los mensajes y me estoy riendo a carcajadas de los comentarios que me dejan. Porque hay comentarios que me dejan comentarios de odio, algunos haters ahí que no sé por qué se les ocurren cosas y tonterías de dejar comentarios, hay cuestiones de odio. Y hay otros comentarios de apoyo que les agradezco bastante. Hay otros comentarios que me dejan ahí de sus casos. Hay comentarios que vienen y me agradecen por lo que yo hago aquí, por esta labor de ayudar a las personas. Hay comentarios de personas que tienen consultorios, clínicas, si se les puede llamar así. Este, que son psicólogos de diferentes países, eh. De hecho, ayer cualquier me dejó una chica, un comentario, una psicóloga. Este, y también vino otra persona que me dice, arréglate las barbas, te ves bien mal, que rasúrate y no sé qué tantas cosas. Me imagino que ha de ser un lampiño, una de esas personas que nunca le salió un pelo en el cuerpo y está enojado porque la vida no le regaló barba. Agradece que no te regalaron barba, criatura. Es un gorro tener barba. Es un fastidio, créanme que. Es un fastidio estarte rebajando, delineando, quitándolo de aquí de abajo, recortándola, peinándola. Y luego todavía esa gente que le dedica tiempo a la barba, de colocarse ceras, ungüentos y montones de cosas. No, yo no, yo no, yo nomás me la, me la delineo, me la rebajo y se acabó. Este, me la dejo porque es muy molesto para mí andar sin barba. Me irrito mucho. Eh. Hago este video porque es conforme a los comentarios que me deja la gente. Yo, la mera verdad, no tomo personal en los comentarios. Hay ocasiones que tomo comentarios de personas que yo noto que vienen aquí al canal y me dejan un comentario de odio o un comentario de darme la contra, un comentario contradictorio, un comentario de que no, tú estás mal por lo que dices y esto y lo otro y bla, bla, bla. O es que la doctora Pipirifaz dice que, bueno, el doctor, quién sabe qué, o el brujo, quién sabe qué, este, dice que esto y lo otro. Y hay otros comentarios que también deja la gente de fulanita de tal dice que tienen un chip en la cabeza los narcisistas y fulanito de tal dice que para recuperar a tu ex y cuestiones de esas. Muchos de esos comentarios los elimino porque mi canal no es para estarle dando promoción a otros canales. Mi canal no es para que vengan personas y dejen sus comentarios y en esos comentarios aparezcan nombres de otras personas que tienen otros canales de coaching que se van a ver beneficiados con esos comentarios porque muchas de las veces es gente que mandan esas personas y dejan su comentario y ahí ponen los nombres y los canales de las otras personas. Entonces todos esos comentarios los elimino. En automático el sistema me los manda a mí a una lista, los reviso, todos los que tienen enlaces son denunciados por spam y todos los que tienen nombres de otros canales o cuestiones así que se están dando promoción en mi canal también son reportados y retirados de la lista de comentarios. Pero en base a todos esos comentarios que ustedes me dejan, en base a todas esas opiniones, esas quejas, esas burlas y la gente que viene y deja un comentario yo me voy dando cuenta de que hay personas que vienen y llegan al canal y vienen con mucho odio, vienen con mucho coraje y se quieren desquitar aquí y yo los dejo ser. Hay ocasiones que les contesto para hacerlos enojar y que suelten todo ese coraje porque yo sé que están esperando que los toques para explotar. Entonces leo sus dos o tres comentarios que me dejan en diversos videos veo el problemita que traen ahí y los ataco por ese lado. Entonces se sueltan hablando, vas, vas, vas y diciendo de que te vas a morir y de todo y se suelten y se suelten y se suelten y empiezan a bombardear todos los videos y a dejar comentarios de odio y coraje y opiniones encontradas y no, 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 no. Me río yo bastante porque sí les pongo atención así los leo de esos comentarios y ya veo a la persona, ya veo qué problemita trae y ya me lo voy barajeando. Bueno, primero lo cocoreo, le empiezo a picar para que empiece a soltar todo su odio y su frustración que trae y ya después lo empiezo a terapiar y poco a poquito, poco a poquito esas personas van metiéndose a otro video y ven el video y luego me dejan su comentario de ataque y yo los terapeo y luego van a otro video dejan un comentario ya más regular y luego los vuelvo a terapiar y ya los 10, 15 videos ya empiezan a dejar comentarios más sanos ya empiezan a dejar comentarios como que ya soltaron el odio ya están tranquilos están entendiendo su situación ya empezaron a formular en su cabecita ideas que les empiezan a sacar de esa situación en la que estaban y ya empiezan ah, tienes razón mira, es que esto que dijiste yo venía a tu canal y perdón porque comencé atacando tu canal y la verdad es que yo sé que mucha gente viene así yo sé que mucha gente viene así otros vienen a dejarme comentarios de agradecimiento este, pero en base a esos comentarios que ustedes me dejan en base a esos cuestionamientos a esas quejas en base a esos reproches en base a esas burlas que hace mucha gente aquí en el canal en los comentarios yo observo esos comentarios les tomo un screenshot y después formulo un video y muchas veces muchas de esas ocasiones que yo formulo un video el video yo lo hago colocando los los comentarios aquí en estas zonas y muchas de esas veces borro los nombres de las personas porque no quiero que se vean atacados porque también es colocar el nombre de la persona este, su comentario y las demás personas que están viendo el canal van a ir a buscar ese comentario porque van a ir a buscar el video en el que comentó este van a ver el nombre de la persona o van a ir a buscar a la persona en en las redes sociales aquí en el youtube y van a irlo a atacar entonces yo no estoy tratando de que vayan y los ataquen lo que hago es borrar el comentario pero aún así después de que esas personas ven su comentario aquí y ven que yo hice un video con referencia al comentario de esas personas y comúnmente es un video burlón comúnmente es un video sarcástico el que estoy formulando yo para que se den cuenta de lo que están haciendo y que las demás personas que también están pensando en venir a atacar de esa forma al canal que también están pensando en dejar esos comentarios o ese tipo de comentarios piensen un poquito más lo que van a hacer y les dé un poquito más de vergüenza porque van a terminar dejando su comentario yo me voy a ir a burlar de ustedes sarcásticamente porque ustedes me conocen yo soy muy realista y muy sarcástico y como yo sé que están en esa necesidad y traen esa carencia y traen ese odio y ese coraje y esa que quieren aventar lo que traen entonces yo los voy a terapiar y yo voy a hacer los que lo avienten y yo sé que después van a terminar dándome las gracias y van a terminar diciéndome ay pues es que la regué vine y dejé comentarios de ti porque ya lo han hecho ha habido tipos que vienen aquí y me dicen es que tú ¿por qué dejas estos videos? enséñame tus títulos yo quiero saber quién eres tú dame tu cédula laboral y que esto y que lo otro yo no tengo que darte nada a ti este es lo primero que les digo yo te voy a dejar por qué darte información de mi persona ni de dónde vivo ni quién soy ni mi cédula laboral ni nada porque a ti no te importa este mi existencia en este planeta si no te parecen mis videos pues puedes irte a otro canal este y esos tipos que vienen atacándose de esa forma muchas veces traen traumas y traen broncas por las que han pasado que no quieren entenderlas entonces me atacan aquí directamente en el canal en los comentarios yo les sigo la corriente voy y me burlo de ellos los ataco directamente este me los terapeo un rato les hago coco watch y lo vuelvo a repetir terminan al final dándose cuenta que la regaron al venir a dejar ese tipo de comentarios y se disculpan y me piden hasta que borre los comentarios no es que ya intenté borrar los comentarios por favor retíralos este porque no me dejan borrarlos y yo no los retiro los comentarios este porque también ha habido personas que me dicen es que borraste mi comentario no señor tu comentario ahí sigue pero youtube tiene un sistema inteligente de que al tu venir y dejar comentarios y que son comentarios burlones comentarios ofensivos o que el sistema los tome que haya palabras en esos comentarios que el sistema los tome como de odio entonces los va a mandar a un lugar directo en el que a mí me los exhibe yo lo reviso y si yo le pongo ahí este compartir comentario tu comentario se comparte que normalmente así es solo cuando son comentarios muy ofensivos los retiro este porque no hay necesidad de que otras personas estén leyendo las estupideces que tú vienes y dejas aquí entonces conforme a esos comentarios hago yo los videos y este canal lo quiero hacer para que ustedes entiendan que si de repente aparece uno de sus comentarios en un canal en un video perdón en este canal y yo hago un video burlón o un video sarcástico con referencia a ese comentario es para que entiendan ustedes que están haciendo las cosas mal es para que entiendan que traen ese coraje o ese odio o ese rencor que tienen que soltar es para que entiendan que lo que están opinando lo que están pensando está equivocado porque se van a dar cuenta a los dos meses de estar aquí en el canal o a los 20 videos de ver el canal se van a dar cuenta de todos los errores que han estado cometiendo los comentarios que han dejado que son erróneos entonces no es para que lo tomen a mal no es para que se quejen no es para que estén ahí después que te voy a reportar tu canal y esto y lo otro porque no no funciona de esa manera el sistema de YouTube YouTube ya sabe cuando tú vienes y quieres reportar un canal YouTube ya sabe todas las tonterías que fuiste y dijiste tú en ese canal y ya leyó todos los comentarios que dijiste tú ya los tiene almacenados y es bien simple a los creadores de contenido cuando alguien denuncia el canal nos mandan una advertencia y cuando esa advertencia aparece nos aparecen los comentarios y nos aparece el tiempo de existencia que tuvo esa persona con nosotros en el canal y nos aparece el tipo de interacciones que ha tenido esa persona con nosotros entonces nosotros marcamos los comentarios que no son comentarios sanos y se los reenviamos a YouTube YouTube en automático elimina a esa persona del sistema entonces hay personitas que no entienden que han estado dejando comentarios que están mal y esas personitas es a las que yo les hago los videos y les hago las publicaciones y les dejo los comentarios también ahí sarcásticos para burlarme de ellos para que entiendan que la están regando para que entiendan que no están haciendo las cosas bien y algunos ya entendieron algunos ya se dieron a la tarea de decir oye si es cierto tenías razón que bueno que me hiciste abrir los ojos y te agradezco bastante y perdóname por los comentarios que dejé y cuestiones así y hay otros que no quieren entender hay otros que se ofenden y se van del canal y se dicen ay yo ya no te voy a ver y esto y lo otro no pues no me vaya yo a querer muchas veces porque tú ya no vienes a mi canal y ahí se la pasan de un canal en otro canal en otro canal peleándose con todo el mundo porque hay gente que nunca va a entender entonces a ese tipo de personas es a las que debemos de ignorar y a las personas que nosotros vemos como creadores de contenido que sí que sí traen un problema pero que esas personas pueden entender la situación en la que se encuentran pues entonces nada más le seguimos la corriente te devuelvo tus comentarios sarcásticamente te hago que entres en una posición en la que tú puedes entender que la estás regando y cuando ya entiendes tu posición y la situación en la que estás pues tú solito te vas por el buen camino y para eso son mis videos no son para estar ofendiendo a nadie ni para burlarme de nadie lo vuelvo a repetir son en base a los comentarios que me dejan y en base a esos comentarios yo hago ese tipo de videos sarcásticos para que no se anden ofendiendo y no anden ahí con que me voy a ir el domingo a la iglesia a rezar por ti porque te va te va a llevar al infierno te va a ser el pozo por burlarte del prójimo porque hay gente que aquí que hijo de su te asustas bueno ya hice muy largo este video aquí les dejo este video espero que me dejen su comentario por favor compartan los videos que me ayudan bastante llegar a más personas y sacarlos de la situación en la que se encuentren y bienvenidos los que son nuevos aquí en este canal a esta nueva cápsula de charla para todos hasta la próxima chau